Hola ídolos, bienvenidos a un nuevo capítulo, hoy estamos con una de las figuras de las últimas décadas del fútbol español. ¿Cómo se vive aquí en San Sebastián y en la zona de Javier Clemente? Bienvenido. Gracias, pero se vive bien en todos lados. Aquí se come bien, hay buen ambiente. Yo suelo decir que aquí la gente trabaja para vivir. Cuando viajas mucho ves ciudades que la gente trabaja para trabajar. Y vive solo trabajo, trabajo, trabajo. Aquí la gente trabaja y luego se expande un poco. ¿Y usted cómo está? Ahora que está dentro de lo que cabe, sabemos que no está libre del todo, pero ¿cómo? Bueno, digamos que me gustaría estar más entrenando y sobre todo en la liga nuestra, que no entrenando o estar en el extranjero. Porque está muchos años fuera también y uno ya no es joven. Por eso cada vez es más difícil entrenar aquí, pues porque ahora vienen muchos entrenadores jóvenes y... Y bueno... Muchos de su escuela quizás también. ¿Alguno que otro que pudo aprender de usted? Bueno, sí, lo que pasa es que la época en la que yo fundamentalmente estuve entrenando en la selección, pues muchos de los jugadores que estuve en la selección son ahora entrenadores. Pues sí, ha coincidido, claro, pero más que nada por las edades, ¿no? Pero sí es cierto que ahora, pues bueno, yo cuando empecé sustituí a veteranos que se estaban marchando y ahora me toca a mí. Yo soy un veterano que se está marchando, aunque no me he marchado del todo, pero ya me queda poco, ¿no? Cierto es que la etapa de jugador fue más bien, no dilatada, pero no pudo jugar quizás la cantidad de partidos que a usted le hubiera gustado por determinadas lesiones que ha tenido. Pero bueno, en esa época ganó la Copa del Generalismo, que en ese momento estaba, era bastante disputada, en el 69, si no me equivoco. ¿Qué suponía para usted, a los 18 años cuando deuda con el Atlético de Bilbao? ¿Qué supone para una persona de 18 años que años atrás estaba jugando en el Baracaldo debutar en el club de sus sueños? Bueno, lo que pasa es que en Bilbao, ¿no? En Bilbao los chavales empiezan a jugar en el colegio, como yo, o luego en el equipo del pueblo, siendo juveniles, pero como la tradición del Atleti es siempre jugar con la gente de casa, todos los chavales que juegan al fútbol, bien o mal, toda su ilusión es jugar en el Atleti. Cuando llega Reyes lo primero que te regalan es, al principio te regalan la camiseta del equipo del pueblo, que era el Baracaldo, y posteriormente te regalan la camiseta del Atleti. Entonces todos los chavales que juegan al fútbol, pues su ilusión sería jugar algún día en el Atleti. Bueno, a mí me tocó, lo hacía más o menos bien, entrenaba en el Baracaldo, jugaba en el Baracaldo, y luego me fichó el Atleti. Porque el Baracaldo y el Atleti eran un equipo convenido, entonces el Atleti tenía opción a coger un par de jugadores del Baracaldo y me cogió a mí. Y bueno, y así empecé. Entre otros apodos, Bobby Charlton o el que más le gusta, que era el Rubio de Baracaldo, ¿qué sintió al pisar por primera vez a Mames? Bueno, lo que pasa es que en mi principio, cuando yo empecé, yo debuté por la lesión de Chechu Rojo en Copa de Feria contra Liverpool, además. Pero bueno, Chechu era muy superior a mí en aquella época y yo era muy joven y me tocó sustituirle. Pero cuando se recuperó Chechu Rojo, Chechu volvió al equipo porque yo era un crío y todavía no estaba para jugar. Aunque posteriormente, al de dos o tres meses, empecé a jugar ya, ¿no? Y duré poco. Pero salir en Salmame, para los que somos debilados, es especial. Es especial porque, bueno, nunca estás en un campo tan grande ni con tanta gente. Y luego es el equipo en el que tú has soñado desde niño que quieres jugar. Entonces, claro, si tú fichas por un equipo, pues te hace ilusión, ¿no? Pero bueno, si es un equipo que te ha fichado pero que nunca has tenido tú ese sentimiento, pues bueno, quizá te hace menos mella que si estás desde los tres o cuatro años y quiero jugar en el Atleti, quiero jugar en el Atleti, pues cuando juegas, pues dices, jo, esto es la leche, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que en otros equipos, pues también los chavales cuando debutan en el equipo de la ciudad, si es en primera división, pues también para ellos es un orgullo y seguro que sienten un afecto y un cariño enorme y están emocionados por ese partido, ¿no? Yo creo que todos los que jugamos al fútbol, jugar en primera división, pues lo consideramos algo importante, ¿no? Los diarios de entonces le calificaban de niño prodigio, usted tenía un fútbol, según dicen, muy bueno, era interior, rápido. Uno de sus ídolos era Alfredo y Estefano, ¿cree usted que tenía algún aspecto en común con la saleta rubia? ¿Con Alfredo? Bueno, que corría mucho, como él. Yo era un jugador de mucho trabajo, de mucho correr en el campo, era pequeño, era rubio, por eso era la época de Bobby Chalton, por eso me llamaban Bobby Chalton, porque era rubio y jugaba donde jugaba Bobby Chalton, en el medio campo, por la zona izquierda. Pero no, yo como Alfredo no. Alfredo, yo creo que ha sido, hay varios jugadores que han sido los mejores del mundo, ¿no? Ahí está la discusión. Según épocas. Y Alfredo está dentro de los mejores del mundo. Yo no, yo me conformo con haber sido un poco bueno en el Atleti, pero eso de mejor del mundo, por supuesto que no. Yo he sido, creo que he sido mucho mejor entrenador que jugador, ¿no? Porque bueno, porque he sido entrenador gracias a que he sido jugador. Y la dimensión de ver el fútbol cuando eres jugador, te viene muy bien para cuando eres entrenador, ¿no? Pero no, no, no creo yo que llegue, he tenido una dimensión tan exagerada como cuando eres jugador, ¿no? Ha estado muchísimos años como entrenador, muy pocos como jugador por culpa de una lesión derivada de aquella entrada de Marañón. ¿Se le quedó algo después de no poder continuar su carrera? Porque no sé si fueron unos 6, 7 años. Se me quedó, se me quedó, mira, lo único que se me quedó es, durante bastante tiempo estuve cojo, me operaron muchas veces, luego me han quedado muchas cicatrices y nada más, nada más. Yo creo que en la vida, bueno, depende del carácter que uno tenga. Hay un dicho, bueno, que yo lo suelo aplicar mucho, es que no pierdas el tiempo con lo que no tiene solución. La pierna mía, y yo intenté volver a jugar, me operaron muchas veces, ¿hasta cuándo? Pues bueno, estuve hasta que el médico me dijo, ya se te ha debilitado tanto la pierna que ya es difícil que puedas recuperarla del todo, como para hacer un esfuerzo tan grande como es el fútbol, ¿no? Lo mejor es que lo dejes, y lo dejé, y hasta ese día había pensado en fútbol. A partir de ese día que el médico me dijo, no sigas ya intentándolo, empecé a pensar en el fútbol, pero en otra dimensión, en la de sacar el título de entrenador, entrenar y empezar a estudiar, ¿no? Sí, lamentablemente el tiempo no se puede echar para atrás, pero si lo pudiéramos echar para atrás y usted pudiera elegir en ese momento, en ese lugar, cuando la entrada de Marañón, entre seguir jugando al fútbol o tener la carrera de entrenador que tuvo, que fue y es muy buena y con unos logros muy buenos. Sin lugar a dudas, jugar. El jugador es el artista, el artífice de los triunfos, el que se sacrificia, el que tiene que hacer las jugadas. El entrenador es el que piensa en cómo funcionar de grupo, dónde poner a uno, dónde poner a otro, o qué jugador tienes que elegir para un partido determinado, o qué forma de jugar tiene que tener el equipo según las condiciones que tienen los jugadores. Entonces, el entrenador es más de estudio y más de analizar a los demás. Y el jugador es el que disfruta, es el que chute y mete gol, es el que hace el pase. Ahora, fíjese cómo cambió por las cosas que he podido estudiar de usted, que cuando era pequeño no le gustaba estudiar, y sin embargo luego se puso a estudiar para hacer lo que más le gustaba, en el mundo de lo que más le gustaba. Bueno, yo creo que estudiar, lo que es estudiar, estudiar, cuando a mí no me gustaba estudiar era porque estaba haciendo bachiller, y tenía literatura, filosofía, geografía, historia, y yo solía decir, bueno, a mí qué me importa lo que ha escrito este tío. No es lo mismo que jugar al fútbol. Y claro, otra cosa luego también es estudiar fútbol. Bueno, porque estudiar en realidad fútbol es una carrera donde el estudio, por mucho que estudies no te da el nivel de calidad. Hombre, es indudable que si estudias y te preparas bien, tienes más posibilidades de tener más nivel. Pero no es radicalmente el estudio lo que te hace ser entrenador. Para ser entrenador hay que tener muchas cosas que no están escritas en los libros. Porque ahora, por ejemplo, hay mucho entrenador que imita y copia entrenamientos de Pe Guardiola, o entrenamientos de Vicente del Bosque, o el sistema que emplea del Bosque. Pero eso no es estudiar el entrenador. Que ahora hay muchos entrenadores que copian. Bueno, y está bien, cada uno tiene derecho a hacer lo que crea conveniente, ¿no? Pero copiar, es que no se puede copiar. Puedes ver alguna referencia. No puedes copiar, porque lo que hace un entrenador, por ejemplo, lo que hace Pep en el Barcelona, lo que hizo o lo que hace Pep en el Manchester City, se puede hacer. Pero se puede hacer con esos jugadores. Pero cuando tú eres entrenador, tú no tienes esos jugadores. Ni tienes ese dinero. Ni vas a un equipo que posiblemente tú puedas fichar. Yo, por ejemplo, a los equipos que yo he ido, casi nunca he fichado a nadie. Lo ha fichado el club, que es el que sabe qué dinero tiene, y normalmente se atiene a un tema económico. Puede ser que te dejen elegir y decir, bueno, podemos fichar a fulano o a vengano. Tú, ¿quién nos aconsejas? Hombre, pues yo te aconsejo este. Pero yo normalmente he estado en equipos que, aparte que yo no me he dedicado a ver el resto de los equipos para saber que esté tocando juego con ellos. Y a mí me ha pasado que he estado en equipos que he ido después de estar siete años en la selección viendo partidos internacionales. Y yo le he dicho al presidente, oiga, que yo los jugadores que a usted le puedo aconsejar para fichar son todos internacionales. Y el club en el que estamos no tiene usted dinero para comprar. Luego, fíese usted de sus técnicos. Lo que ocurre es que luego vas a equipos en los que el club, por la modestia que tienen, pues no, no, no pueden comprar jugadores y son jugadores que o han pagado mucho, o les han engañado, o les han dicho que son rápidos y luego son lentos. Y entonces tú te encuentras con jugadores que difícilmente pueden tener un buen rendimiento. Pero yo soy más un entrenador que siempre me ha moldado a entrenar con lo que me han dado. Si el equipo ha sido malo, bueno, la prueba es que he estado, pero ocho temporadas he estado en equipos que han estado en la cola. He ido siempre a entrenar dos, tres meses. Claro, eso es muy complicado. Pero yo ahí no puedo cambiar jugadores. Y sin embargo, pues hay jugadores que dices, pues bueno, tengo que hacerles jugar lo mejor que pueda. Eso es dominar un poco lo que es el entrenamiento. Se sacó el título, estudió, pero luego han sido muchísimos años de práctica, han sido 15 equipos los que usted ha dirigido. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de ser entrenador? Lo peor de ser entrenador, yo te diría que son las derrotas. Porque trabajas para ganar y haces que los jugadores se esfuercen para ganar y lo que peor te sientas son las derrotas, pero las derrotas son entendibles. Yo suelo decir, cuando un equipo bueno se enfrenta a uno que es malo, lo lógico es que gane el bueno. Un equipo que vale, pues no sé, una plantilla que vale 200 millones de euros, lo lógico es que le gane a un equipo que gane que vale 15 millones de euros. Por tanto, dices, bueno, pero voy a intentar con el equipo pobre, voy a intentar ganarle al rico. Y lo malo es eso, que te vas a esforzar muchísimo, pero que de 10 veces 9 vas a perder. Pero habrá algo, ¿no? Alguna vez ganas, si ganas, si esto ganas, pero eso es lo grande. Lo grande del fútbol es que es bueno felicitar al equipo que ha perdido. Porque se han esforzado y que tienen que volver a esforzarse el domingo. Y que estás en la cola. Yo ya te he dicho, he estado muchos años en equipos que he estado en la cola y eso es duro. Porque para que los jugadores sigan convencidos de que se tienen que seguir entre los días de semana para jugar el domingo, sabiendo que tienen dificilísimo el ganar y que se esfuerzan, pues eso tiene mérito. Para mí lo más grande que hay de lo que yo he vivido como entrenador es que me he llevado generalmente en algún caso me he llevado mal, pero generalmente me he llevado muy bien con todos los jugadores que he tenido. Que la mayoría de los jugadores que he tenido cuando me vuelven a ver, me saludan y tenemos una bonita relación. Y creo que eso es lo más bonito que hay. Empezando, hacemos un repasito por la etapa de entrenador. ¿Cómo fue volver a Salmames dos años después de aquel homenaje? ¿Fue como cerrar aquella herida que le había quedado aunque ya me dijo que hubiera preferido seguir siendo jugador? Bueno, lo que pasa que yo volví muy pronto. A mí me hicieron el homenaje en el año 75 me despedí de Salmames bueno, me despedí además con muletas me costó salir casi porque se me clavaban las muletas en la hierba y entonces no tenía fácil andar lo tenía un poco complicado. Y además en una entrevista que me hicieron después del homenaje dije que el homenaje fue muy bonito vino el mejor equipo de Europa vino el Borussia que en aquella época fue campeón de Europa y Salmames se llenó fue muy emotivo el partido fue muy emotivo a nivel deportivo era importante para la Atleti jugar contra el campeón de Europa porque nosotros no jugábamos Champions y estuvo todo muy bonito y dije además dije esto si alguna vez me dedico al fútbol volveré volveré a Salmames y al de tres o cuatro años empecé a entrenar en el juvenil del Atleti juvenil luego en el filial y ya al tercer año pues pasé al primer equipo luego volví pronto yo debuté en el 81 y me marché en el 75 del Atleti y luego solo tardé seis años en volver por tanto bueno fue importante porque aparte estuve en la época en la época más brillante de las últimas décadas ahí vamos porque claro de lo que vamos a hablar ahora parece un detalle pero ganó una liga después de 27 años y han pasado ya 35 desde la última o sea claro porque quizás no se le da la importancia porque se ganó una supercopa de 2015 está bien pero sí le dan claro el tema es que yo creo que no se le da la importancia se tiene que dar en todo el territorio nacional por así decirlo bueno bueno en el territorio nacional lo lógico es que no le den importancia porque por ejemplo el territorio de Castilla pues son del Madrid o del Atleti Madrid le dan importancia a lo que ganan ellos a lo que ganamos nosotros aparte que la prensa y todo eso nosotros somos un equipo de aquí pues intentaban por la gran guerra del fútbol no la gran guerra mediática del fútbol es Madrid y Barcelona claro entonces bueno cuando cuando entró la Real Sociedad fue dos años seguida campeón pues bueno el Madrid y Barcelona o bueno una casualidad pero es que luego dos años después fuimos nosotros claro y es que uno no fue suerte pero uno a algunos le pueden llamar suerte pero dos ligas y dos ligas y una copa no una liga no se puede ganar por suerte por eso se puede ganar con un poco hay un hay un trofeo un título que interviene un poco la suerte que es la copa la copa interviene en la suerte no en el juego sino en el sorteo claro no es lo mismo que a ti te toquen equipos en el sorteo de segunda B y que te toquen ese tipo de eliminatorias a que por ejemplo te toquen en una copa del rey el Sevilla Valencia Real Madrid Barcelona y seas campeón eso ya no es suerte eso es que es que ha sido el mejor cuando has ganado a todos esos en la copa pero si te tocan equipos de segunda B de mucha menos categoría que tú y al final llegas a la final nada más contra un equipo que te puede tocar un equipo que también que es inferior a ti que ha podido tener fortuna y ha llegado pues bueno esa copa pues bueno pues hay un poco de fortuna ¿no? es una en el caso de la copa a los que nos gusta el fútbol nos acordamos de aquella copa por el partido que fue pero la gente hay muchos tienen el recuerdo lamentablemente de esa copa no del transcurso del partido sino de lo que pasó al final de Magdalena del Barça entonces eso es dentro del ambiente es lo que equivalía para un equipo perder lo que lo que le supuso perder grandes figuras que no reconocen la derrota bueno eso se da yo creo que eso son sentimientos humanos son reacciones que ocurren equivocadas pero son reacciones que ocurren lo bueno lo bueno es que eso pasó en el fútbol fue la afición del Atleti y la afición del Barcelona y dos equipos dos equipos en el campo que nos apreciamos muchísimo y que por un incidente al final del partido pues se organizó una tangana lo importante de la tangana aquella fue que al de al de dos tres semanas o un mes el Atleti fue a jugar un homenaje a dos jugadores del Barcelona que se retiraban a Olmo y Artola si hubiera seguido Maradona en el Barça ¿cree que hubieran ido igual? si hubiéramos ido no lo que pasa que el Barcelona igual no nos hubiera pedido a nosotros ir con Maradona si porque todo el follón lo organizó Maradona aparte que yo creo que se equivocó hay un menotti yo creo que se equivocó porque aunque Maradona era la figura y Schuster eran las dos figuras del Barça forzaron la forzaron la presentación en la final de Maradona y de Schuster porque llevaban un mes sin jugar llevaban un mes sin jugar por algunas lesiones que habían tenido y Menotti como eran sus dos figuras los puso y no rindieron ni Maradona rindió ni Schuster rindió ni al 30% y claro jugar con dos jugadores de menos era demasiado para ellos también pero también fue mérito del Athletic si no nosotros íbamos con toda la plantilla pero ellos se equivocaron porque no sacaron el equipo físicamente en las mejores condiciones fue una etapa buena no solo para el Atleti sino para el fútbol vasco ya hemos visto la importancia también que tuvo la Real Sociedad usted fue uno de los culpables pero sin embargo la primera etapa acabó un poco de forma polémica con el caso de Manolo Sarabia ¿cree usted que fue triste irse de esa forma de su vida? bueno eso sobre todo para mí ¿no? para mí que llevaba ya cuatro años con un equipo que había hecho yo y que lo tuve que dejar pero yo me marché y me volvería a marchar con una circunstancia exactamente igual yo trato a los jugadores a todos por el mismo rasero y lo que no se puede permitir en un equipo es que haya alguien que quiere ser titular en menos con menosprecio a los demás y dije que no o sea por ahí yo no paso ¿no? y menos y menos debería de pasar dentro de lo que es de lo que es el Atleti que es un equipo de cantera o sea eso en otros club se puede acercar se puede a dar a darse pero en un equipo como el Atleti eso no puede existir eso es eso es permitir eso es el mayor error que puede tener el Atleti y yo no lo permití y al final pues bueno me marché y ya han pasado unos 30 y algo años ¿cómo cree que se ha quedado eso en el recuerdo general de los aficionados del Atleti de Bilbao? ah pues me imagino que en los que Manolo Sarvea era un gran jugador hay que tener en cuenta que era el mejor posiblemente yo creo que técnicamente era el mejor jugador físicamente era muy malo por eso yo conmigo no jugaba desde el principio ¿no? porque yo pensando en el equipo y en el rendimiento del equipo yo no entro a pensar en que este tiene que jugar del principio o tiene que jugar 45 o 50 minutos no yo te tengo a ti porque vas a jugar cuando yo crea que eso es lo que nos da buenos resultados porque yo al fin y al cabo cuando planteo un partido lo que busco es el resultado no busco con quien saco el resultado yo utilizo los jugadores solo con el objetivo de ganar y Manolo no lo aceptó y entonces los que eran hinchas de Manolo Sarabia pues me imagino que estarían a favor de Manolo Sarabia a muerte con él y los que estaban a favor mío pues a muerte conmigo lo que está claro es que yo sigo siendo alguien un poco importante para la afición del atleti y ya está y no he vuelto hace mucho tiempo recaló luego en el español lo hizo bien llegó a una final de la UEFA y le sirvió para que empezara a sonar para el Barcelona de aquella época de finales del 90 se dice hay una historia en un libro que dice que usted diseñó el Dream Team porque tenía algo hablado con el Barcelona con José Luis Núñez le recomendó nombres como Vaquero Verkristain bueno más que diseñar y al final no llegó no fue eso no fue exactamente fue más o menos pero no fue así yo no diseñé yo no diseñé eso el diseño ese me lo comentó José Luis Núñez a mí pero me preguntó mi opinión me dijo ¿qué opinas si hacemos esto? no es lo mismo decir Javi dime qué jugadores fichos para el año que viene dime tú la plantilla que podemos hacer no me dijo ¿qué te parece si fichamos a fulano a fulano a fulano a fulano que eran los jugadores vascos yo le dije que era un acierto y que iba a conseguir hacer una gran plantilla y la hizo y los fichó pero yo no fui al Barcelona al final el que fue al Barcelona fue Johan Cruyff ¿te hubiera gustado? bueno ten en cuenta el Barcelona es un equipo impresionante bueno yo lo que pasa que disfruto muchísimo hubiera disfrutado lo que en el Barcelona ganas mucho más partidos que en otro sitio y entonces eso te sienta mucho mejor porque también es lógico que con el Barcelona ganes muchos más partidos que los que ganas con un equipo modesto no todos los equipos tienen los jugadores que compran el Barcelona por tanto tú sabes que hay de 10 partidos vas a ganar 8 casi sin trabajar mucho entonces es un trabajo de más triunfos es un trabajo de más triunfos más fácil pero con menos trabajo quizás lo único complicado a esa altura sea mantenerse con la victoria no, pero luego lo que pasa que los equipos como Barcelona o Real Madrid tienen la Champions tienen que ganar la Champions claro porque eso dice ganar la Liga sí, pero pero eso es poco para ellos porque con esos presupuestos con esos presupuestos no van a ningún lado tienen que estar en la Champions entonces claro les eliminan pronto de la Champions entonces es cuando ya se les cuestiona su nivel trabajas mucho más y te tienes que esforzar mucho más de entrenador en equipos con menos nivel porque tienes que pensar qué táctica hay que emplear con estos jugadores qué jugadores hay que jugar en estos partidos dónde pones a los jugadores que juegas con dos puntas con tres con una con cuatro y ya están preparados tus jugadores para jugar así hay que pensar mucho en táctica hay que pensar mucho en entrenamientos y hay que pensar mucho en los contrarios con el Barcelona piensas eso en muy pocos partidos durante el año en todos los demás es a los chicos divertiros y a ver si jugáis al nivel que tenéis vosotros y ganáis seguro por cerrar la etapa del Barcelona que no fue que le hubiera que le faltó a Javier Clemente además de la propuesta oficial para fichar por el Barcelona a usted que le hubiera pedido a Núñez para fichar por el Barcelona nada yo no pido nunca nada yo he sido un entrenador que cuando me han llamado si me han dicho que tienen poco dinero he aceptado lo que me han ofrecido y he ido encantado yo he sido un entrenador encantado de representar al equipo que me ha fichado como no está en mi mano nunca ir a ningún sitio porque no hay exámenes ni hay nada en el fútbol le caes bien al presidente y te ficha y luego te cesas y luego te echa con el mismo con el mismo acierto que te ha fichado pues con el mismo acierto te echa ya está y ni me ha parecido mal que me echen bueno me sentó un poco mal que me echaran con Jesús Gil yendo los segundos me sorprendió porque nunca habían ido los segundos y resulta que íbamos los segundos y me echó pero y sin embargo me llevaba muy bien con él que esa fue la etapa después del español sí me sorprendió y dije bueno pero Jesús era era muy particular tenía mucha amistad con él y le dije pero bueno de qué vas si vamos los segundos y bueno y me echó hasta en eso era una persona pintoresca digamos vino otro paso por el español del que salvo del descenso y ficha por la selección española que bueno encadena nada más y nada menos que 31 partido sin perder cosa que no se no se superó hasta la época de Luis Aragonés pero claro mucha mucha prensa eh hablaba de que se había cargado entre comillas a la quinta del del buitre esto qué tiene de cierto y hasta qué punto cuando tiene de cierto primero yo no me cargo a nadie yo llevo a los que creo que tengo que llevar pero sí es cierto que conmigo eh dejó de venir la quinta del buitre pero de la quinta del buitre al que no llame nunca y creo que en eso me equivoqué fue a Sanchís Sanchís no vino a la quinta del buitre porque aún aún reconociendo que era un jugador fantástico Sanchís jugaba de libre yo no utilizaba libre en la selección ni en ningún club he jugado con libre he jugado eh yo empezamos a implantar en Bilbao la defensa en línea que que la aprendí además la aprendía un equipo de Inglaterra la Bobby Robson e implantamos en España la defensa en línea que no lo hacía nadie nada más que nosotros aún cuestionándole a Bobby Robson ¿no? el planteo que tenía los entrenamientos por lo que no Bobby Robson que le bueno le ponía pega por así decirlo a los entrenos ¿yo? sí bueno declaración sobre la entrevista que va yo con Robson con Bobby Robson tuve una relación buenísima porque estuve un mes en Inglaterra me enseñó todo lo que le preguntaba me dejó ver todos los entrenamientos de Lisbeth Town claro pero le hablo de pegas en el buen sentido ah bueno sí yo le claro porque es que bueno primero yo yo soy un alumno muy curioso porque yo soy de la opinión que si no pregunto no me entero entonces es lo mismo cuando yo voy a dar una charla en lugar de hablar de un tema que a mí crea que está bien yo prefiero que me hagan preguntas los entrenadores que hay allí porque les contesto a cosas que ellos tienen interés en saber Bobby Robson conmigo se portó maravillosamente bien y él en Lisbeth Town que ganó la UEFA ese año por eso fui yo a ver los entrenamientos de él un equipo modesto en Inglaterra que fue campeón de UEFA nos sorprendió a todos y fui a ver por qué y una de las cosas que ellos aplicaban era la defensa en línea y me gustó me explicó cómo era la defensa en línea y por qué era bueno y la empezamos a aplicar en Bilbao la empecé a aplicar en el Bilbao Leti y luego al año siguiente la apliqué en el primer equipo y en España no jugaba nadie con ese tipo de defensa lo mismo que en el Mundial en el Mundial nosotros en la selección española empezó a practicar el 4-2-3-1 y lo empecé a hacer pues por Pec Guardiola ¿te lo dijo él? no no por fortalecer a Pec Guardiola en lugar de dejar a Pec Guardiola solo en el medio campo que era un poco lo que se empleaba en aquella época el 4-4-2 con los cuatro del medio en rombo nosotros con esa forma de jugar para Pec Guardiola era demasiado Pec Guardiola jugaba tan bien al fútbol que lo que intenté es preservarle de esfuerzo para que no se cansara y entonces empezó a jugar incluso perdón que le interrumpa si coge eso incluso se puede extrapolar lo que hizo Pec con Messi en el Barcelona porque cuando Pec pega a Messi Messi juega en una zona del campo de 9 9 retrasado y Pec lo tira lo lleva a la derecha que además consigue muchos partidos a la derecha y luego de falso 9 puede ser que le libera un poco más o menos bueno lo que pasa es que Pec tiene muchas Pec tiene muchas cualidades pero la cualidad principal del juego que realiza Pec en el Barcelona o en el Manchester es que él es partidario de la posesión de balón y yo soy por ejemplo hablan de Johan Cruyff el Dream Team Pec jugaba en el Dream Team pero el fútbol de Johan Cruyff no es el fútbol de Pec Guardiola no tiene nada que ver en el fútbol siempre hay relaciones incluso uno que juega con el 4-4-2 o con el 4-2-3-1 o con el 4-5-1 o con el 5-4-1 o con lo que quieras todos los sistemas tácticos del fútbol tienen una cierta relación aunque son todos muy diferentes pues el Dream Team del juego de Johan Cruyff no es el no es el juego de Pec Guardiola Johan Cruyff era si era la posesión pero era la velocidad porque el primer año de Johan Cruyff no ganó nada y empezó a ganar cuando trajo a Stoikov un tío en banda con una velocidad impresionante ficharon a Luis Enrique del Real Madrid que por cierto era suplente conmigo en la selección era suplente de Michel pero yo a Michel le empecé a poner te he dicho lo de Sanchis que me equivoqué bueno que no le vi porque yo no jugaba con ese tipo de defensa a Michel le empecé a llevar a la selección y en casa jugaba muy bien pero fuera fuera se arrugaba y como nosotros teníamos una selección que yo consideraba que tenía que pelear mucho y jugar muy fuerte en casa y fuera pues opté por el cambio y a Emilio Gutragueño se lo expliqué Emilio Gutragueño en casa era yo creo que era el mejor jugador de área que había en España Emilio pero claro nosotros no éramos el Madrid es decir los partidos de España cuando jugábamos contra Alemania cuando jugábamos contra esto nosotros no podíamos dominar los partidos como dominaba el Real Madrid en la liga entonces Emilio en la liga con el Real Madrid estaba de 90 minutos de partido 60 minutos el Real Madrid estaba dominando y entonces claro para Emilio era un delantero centro fantástico pero claro para un equipo como nuestro en la selección española que teníamos que ir a Alemania o Italia a jugar contra aquellas selecciones que eran muy potentes no podíamos jugar con un dominio del 70% no teníamos ese nivel teníamos que jugar a la contra teníamos que jugar rápidos y entonces por eso prescindí de Emilio Martín Vázquez Martín Vázquez se marchó del Madrid y era internacional conmigo que era de la quinta y el otro que no venía nunca era Pardeza pues porque porque no necesitaba yo ese tipo de jugador pero yo la quinta del buitre no la utilicé después del tiempo pues porque para la selección nacional no tenían rendimiento y eso no gustó a la prensa de Madrid fundamentalmente y pensaban que yo era anti madridista cosa que no fue así bueno de hecho dijo en algún momento que era uno de sus equipos que le gustaría tener en el Real Madrid bueno estuve a punto de entrenar también en el Real Madrid ¿cuándo? estaba en el Atleti fichado y no me podía ir ¿en la primera época? en la primera época sí pero ¿se arrepiente de esa decisión? no ¿cómo va a arrepentir? si yo estaba en mi club claro yo con el que hablé le dije espera que acabe el contrato y que no esté en Bilbao y entonces vengo encantado pero pero no podía ir ¿y no se le presentó nunca más la opción de poder ir a entrar al Madrid? no el título periodístico y la fama periodística a veces al Madrid le hace equivocarse no es lo mismo fichar jugadores que hacer un buen equipo sí diferente de ese hijo siempre yo creo que el Madrid siempre ficha grandes jugadores pero no siempre hace buenos equipos a veces la afición se conforma con que traiga la afición del Madrid es muy complicada sí hace poco leí un artículo y la comparaban mucho al Madrid con Argentina por esa exigencia que nunca cesaba y a veces la exigencia te lleva bueno Argentina se está hinchando a cesar entrenadores me refiero la exigencia por parte de la me refiero al club bueno pues porque están acostumbrados la época dorada de Argentina pasó tuvo una época dorada primero con grandes jugadores porque los argentinos son muy competitivos tienen muchos tienen la calidad de los brasileños pero a su vez son más competitivos hay de jugador brasileño cuidado no todos los brasileños hay jugadores brasileños que son de mucha traya ¿no? Mauro Silva Donato y todos estos cuidado con ellos ¿no? son aparte de grandes jugadores son jugadores de gran rendimiento bueno pero Brasil va más por la por la vistosidad de la parafernalia y Argentina ha tenido jugadores de esos de calidad bueno está Maradona y bueno y muchos jugadores que ha habido ¿no? sin embargo son jugadores de club pero esa época ha pasado para Argentina ya no tiene esos equipos y claro el fútbol argentino la gente en Argentina se ha acostumbrado a joder a que han tenido unos equipos ganadores y campeones joder y ahora no pueden ahora le va a Holanda y le puede ganar o le va a Alemania o le va a Italia joder a Argentina le está costando mantener la línea de ser de los números unos del mundo y claro ahora no tiene esos jugadores ¿no? yo soy soy argentino coincido más o menos coincido todo lo que dice lo que pasa que también creo que desde vamos a llamarle etapa Messi los argentinos mismos hemos cometido un error muy muy grosero que es cargar de responsabilidad a un chaval desde los 19 años y solo a él hasta los 32 ahora y también lleva la mochila de que la última persona que ganó un mundial con Argentina fue Maradona entonces es inevitable de cualquier comparación con el antiguo 10 que ganó el mundial pero se equivocan en el fundamento principal el fundamento principal es que Maradona fue cuando jugaba Maradona posiblemente el mejor jugador del mundo en aquel momento y Messi lo es ahora independientemente de que quieran comparar a Maradona con Messi que son diferentes pero se les puede comparar en quien es el mejor del mundo pero no en el juego el juego son los dos diferentes pero no obstante Maradona fue campeona del mundo con un equipazo con un equipazo que ahora no tienen es decir si tú ahora Messi que es el mejor del mundo le rodeas de los pedazos de jugadores que tuvo Maradona Enrique Valdano Bruchado Messi sería campeón del mundo de hecho en la final de 2014 contra Alemania en esa final se achacó mucho a Higuaín y se comparaba y se decía si Maradona hubiera tenido el equipo de Messi pues a lo mejor no hubiera conseguido tanto y entonces yo creo que yo creo yo creo yo creo que la época de Maradona cuando fueron campeones del mundo si tuviera el equipo que tiene ahora no hubieran sido campeones del mundo suponiendo suponiendo que el resto de los equipos tienen lo que tienen porque claro aquí hay que mirar una cosa en el fútbol hay que mirar una cosa ¿quién es el campeón? el mejor el mejor pero el mejor de lo que hay claro hay que comparar siempre es decir tú puedes tener un equipo este año mucho peor que el que el de dentro que el de dentro de tres años pero este año puede ser el mejor del país y tú dices bueno eres el el atleti y puedes ser campeón de liga tres años seguidos ¿por qué? porque porque eres el mejor del país porque el Madrid tiene un equipo que es una castaña el Barcelona también tiene un equipo que es una castaña y tú has dado con un buen equipo y tú ese año eres el mejor pues tú ganas la liga luego el ser el mejor no quiere decir que eres el mejor que la selección de diez años antes no tú eres el mejor de ese año o de ese mundial y tienes un pedazo de equipo pero tú no tienes el equipo que tenía la Argentina no y el del 78 también era muy bueno muy bueno el 78 bueno aquel mundial no vamos a hablar no vamos a hablar como lo ganasteis pero no lo ganasteis bien pero el partido contra Perú fue complicado pero pero bueno hubo un poco de todo el partido contra Perú fue complicado eso lo he recuerdo pasando ya un poco a su etapa internacional su única experiencia internacional a nivel del club fue con el Olympique de Marsella y coincidió en esos años con George Weah que fue Balón de Oro ¿George? sí yo le tuve con 37 años George es el el jugador el jugador que más me ha impresionado a mí bueno que más me ha impresionado verle como jugaba con 37 años y yo decía ¿cómo sería este con 23? un un jugador fantástico fantástico pero luego con 37 años yo le daba días de descanso y le decía George que tú no necesitas entrenar tanto venga con 37 años tú mañana cógete en fiesta y vuelve el viernes y nada el tío quería entrenar y un jugador un profesional impresionante hablando hablando de africanos también coincidió con Samuel Eto'o Samuel muy bueno muy bueno ¿cómo era Eto'o? tenía una personalidad un poco peculiar ¿cómo eran las distancias cortas? bueno conmigo conmigo muy cordial muy simpático pero Samuel Samuel es simpático alegre mandón protestón dulce es peculiar sí sí bueno de una personalidad especial porque también el africano tiene una personalidad profesional especial a los jugadores en África hay que entenderles su vida para que para que ellos puedan funcionar mi relación con Samuel bueno solo estuve un año fue muy buena pero un año de muchos problemas para él porque él tenía problemas era el capitán del equipo castigaron a cinco jugadores del Mundial de Sudáfrica de la selección de Camerún para no podían venir con nosotros y yo le convencí a Samuel que tenía que levantarles esa esa sanción luego le quisieron castigar a Samuel los políticos en fin Samuel un buen tío un gran profesional y peculiar peculiar pero para mí un chaval entrañable aquella imagen que hay de la polémica de ese cambio que quiso parar Samuel de todo ¿cuál? el cambio que quiso parar Samuel de todo que usted estaba haciendo un cambio en un partido y que Samuel lo quiso parar no pero es que de eso me cuentan pero yo yo sinceramente no me enteré a mí Samuel no me para un cambio ni en bromas sí 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 creo que lo demoró pero si os digo si digo me lo han dicho muchas veces y nunca sé qué contestar porque yo no me he enterado ahora luego buscamos las imágenes a ver si las tenemos por ahí para que le he hecho mixtas y todo ah que me diría igual Samuel que no lo cambie sí algo por el estilo bueno pero que no me enteré pero es igual yo en un cambio en una alineación o en un viaje no le hago caso a Samuel de todo bueno no porque él sabe que a mí eso no me puede decir o sea Samuel Samuel me conocía a mí desde hace mucho tiempo en España y él ya sabe que a mí no me podía decir me podía decir muchas cosas de Camerún pero no me puede decir saca este o no saques a este o haces este cambio o no hagas este cambio tenéis un carácter parecido ¿no? más o menos yo así sin conocerle profundamente no me parezco en nada a Samuel en nada una él es más alto que yo una cuestión que quería preguntarle porque es cierto es que públicamente dijo muchas veces que estaba de acuerdo con la política de cantera de la TTI de Bilbao ¿yo? sí ¿que no? sí 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 que estaba de acuerdo bueno y estoy esto lo iba a preguntar al ciento por ciento ¿no cree que el hecho de poder abrir un poco esa puerta le traería a la Atleti algún beneficio no económico sino en cuanto como club como trofeos como más premios más títulos más sí sí pero ¿para qué queremos los títulos? nosotros queremos ganar los títulos con nuestra gente o sea nosotros queremos hacer que nuestros niños cuando por ejemplo ahora ahora hay muchos niños que llevan la camiseta de Messi la camiseta de cristiano de cristiano la camiseta de y antes no la llevaba nadie ni la de Maradona ni la de Cruyff ni la de ninguno solo llevaban las camisetas de la gente del Atleti y nosotros lo que nosotros por supuesto yo soy un tío que ha entrenado fuera de Bilbao y en el extranjero y yo no estoy en contra de los jugadores extranjeros ni estoy en contra de los jugadores de Madrid ni de ni de Sevilla ni de ningún lado pero sin embargo si me gusta que en Bilbao juguemos con la gente de Bilbao lo mismo que me gustaría que la liga española el Madrid tuviera 15 de Madrid el Sevilla 15 de Sevilla el Barcelona 15 de Barcelona y que habría en los equipos de primera división muchos jugadores de primera división de las regiones de donde son porque a mí eso de que el Atleti traiga ahora 25 extranjeros pues me haría de otro equipo porque no me voy a hacer de otro equipo si al fin y al cabo sería lo mismo si no hay ninguno de mi casa ¿qué opina usted ahora de estos equipos estados tipo Manchester City PSG que han surgido ahora que contrastan mucho con la política que lleva por ejemplo el Atleti de Bilbao ¿cree que es una forma limpia? si claro que es una forma es fútbol profesional es como la NBA ficha los 10 mejores jugadores de baloncesto y el Manchester City ficha los 25 mejores jugadores de Europa si puede y para eso se necesita mucho dinero y para eso hay un club que tiene mucho dinero que es el dueño y lo compra pues está bien le vamos a hacer las últimas tres preguntas nosotros dos tanto Tomás como yo la primera vez a lo largo de su carrera recibió muchísimas incluso opinión personal demasiadas críticas sobre sobre su su estilo de juego su método de entrenamiento algunas personas le van a decir incluso que eran métodos caducos fíjate métodos caducos y todos se siguen jugando ahora igual y de hecho muchas gracias pero eso eso es un poco lo que te he dicho antes la prensa de Madrid o la prensa de o el periodista no sabe qué hacer y qué decir para molestar o para quitar mérito o sea cuando nosotros ganamos las dos ligas lo mismo que cuando Alberto Urmachea ganó aquí en San Sebastián todo eran críticas que dirían qué feo fútbol hacen qué mal juegan ¿por qué? pues porque no es el Madrid porque el centro periodístico nacional es Madrid sí pero fíjese que eso que usted me dice que es cierto o sea que es cierto que lo decían y coincidimos se extrapola ahora mismo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone porque cuando el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone gana las primeras cuatro jornadas de liga 1-0 o 2-1 por la mínima que está allá arriba le tiran palos por todos lados porque le temen porque le temen lo que quieren es intentar desvirtuarle incomodarle que cambie les incomoda que esté en esa posición porque no hablan de ti cuando estás el último tú cuando eres el último no incomodas cuando eres el último incomodas al equipo de tu pueblo de tu ciudad porque va la última ahí sí los periodistas o la gente de tu ciudad que no ganas un partido pues está molesta contigo y te dicen qué coño a ver si cambias o que no tienes ni idea pero cuando tú tienes un cierto nivel de resultados y no comulgas o no vas de acuerdo a lo que ellos quieren que ellos quieren que tú no vayas ahí para no molestar al equipo del cual son ellos partidarios pues ya te están dando caña si Simeone estaría el Atleti Madrid el sexto el séptimo el sexto el séptimo no molestaría a nadie los del Madrid estarían callados no, eso no pasa nada pero lo que no se puede decir a mí me han dicho bueno fundamentalmente lo que más han insistido en mí es en lo feo que fútbol feo y fútbol defensivo eso es lo que más lo que más han repetido eso se le ha chacado muchas veces al fútbol de Simeone sobre todo en los primeros años del Atlético de Madrid sí aunaba el equipo en 20 metros se decía que rechazaba siempre el balón y bueno yo soy de los que opinan que es difícil jugar con posesión pero también es difícil sentirte cómodo sin balón no, con posesión es imposible jugar solo si tienes un equipo que es muy superior al contrario o sea yo por ejemplo yo puedo jugar con un equipo de primera división hacer posesión si me dejas elegir a los jugadores pues te elijo a Messi te elijo a Xavi o a los mejores peloteros de España y buenos pero cuando en frente hay malos esos peloteros pierden se juegan así por ejemplo el Manchester City pierde el Barça pierde no, no, no digo esta semana pierde cuando pierde contra quien pierde tú analiza el Barcelona contra quienes pierde mira empezó perdiendo la Copa Europa contra Mourinho con el Inter ¿cómo le jugó el Inter? todos atrás resultado 0-0 y dices posesión 80-10 pues con posesión no ganas porque en el fútbol lo que hay que hacer es llegar no tener el balón primer concepto luego ¿quién le ganó? el ¿quién le eliminó? el 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 la Roma no fue la Roma antes el Chelsea el Chelsea le eliminó con gol de Torre en la vuelta bueno luego la Roma otra mucha posesión luego este año el Liverpool y que iba a valer la posesión claro pero bueno tú dices hago la posesión fenómeno ¿contra quién? contra los infantiles les ganó tengo el balón les voy a hacer goles seguro no pero es que tengo posesión pero enfrente tengo otro equipo que tiene tu nivel ahí donde se ven y y donde está el efecto de posesión pues la posesión hay que hacerla o la puedes hacer según cuándo y contra quién ya está y lo que os decía y lo que os decía de mí las dos cosas que más me han dicho bueno me han dicho muchas pero pero me da igual lo mismo que esto me da igual dicen dicen fútbol feo yo les decía venid a Salmabés y os divertiréis quiere usted ver fútbol bonito venga usted a Salmabés y pregunte a los 45.000 que están en Salmabés si disfrutan con nuestro juego o no disfrutan y luego que era defensivo me lo decían en la selección nacional el atleti ha sido campeón las dos veces que fue campeón uno de los dos años fue el máximo goleador de la liga española y la selección española ha sido yo he estado seis años dos años máximo goleador de Europa vamos a ver estos escribientes de plumilla corta ¿por qué no nos explican cómo se puede ser máximo goleador de Europa siendo defensivo? es bastante difícil yo creo que deben de escribir el nuevo libro de la táctica del fútbol español ¿cómo se es máximo goleador de Europa siendo defensivo? eso está muy bien tengo ganas de que lo escriban porque ese día compraré el libro bueno le hacemos la última usted me la resume como quiera son dos pero se las voy a poner en una ¿vale? ¿qué jugador fue el que más disfrutó dirigiendo? hay alguno al que no volvería a dirigir si lo hubiera y aunque ya nos dijo que usted nunca pidió fichar a nadie o que alguna vez le preguntaron pero ¿qué jugador realmente a usted le hubiera gustado fichar y que al final por lo que sea no pudo fichar en cualquiera de los equipos en los que usted ha estado? joder no es que no es que no puedo ¿qué jugador he disfrutado yo entrenando? ¿el que más? joder es que he tenido gente muy buena pero es que he tenido críos que les he tenido de niños y han llegado a ser internacionales no 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 es que he disfrutado con tantos jugadores me he alegrado de tantos jugadores que claro luego yo yo en eso soy muy rígido porque me dicen ¿quién es el mejor jugador del mundo? joder pero yo no puedo hablar de delanteros con medios o con defensas o con porteros es que yo hablo el mejor defensa del mundo el mejor portero del mundo eso sí puedo hablar en cuanto a mi gusto pero meter en la retail el mejor jugador del mundo y decir Messi joder y por qué no y por qué no Piqué pero claro vas a comparar a Piqué con Messi pues no vamos al cine sí pero no voy a meter en el cine a uno del teatro o no voy a meter uno de que cuenta chistes en la televisión comparado con un actor de cine o sea es que es todo totalmente diferente yo creo que al fútbol lo de los premios y todo esto es un cuento borriquero no es lo mismo ser máximo goleador en el Barcelona que ser más que pasa que un goleador meter seis goles con el Elche no es lo mismo meterlo con el Barça es mucho más importante que meter treinta con el Barcelona encima igual has tirado veinticinco penaltis y dices joder y dicen el mejor goleador del mundo joder el que más goles ha metido sí pero en qué equipo se ha estado o sea yo creo todas estas comparaciones y lo de fichar es que yo no he estado nunca en nunca he podido fichar a nadie yo hubiera perdido muchos menos partidos de los que he perdido con Messi con Cristiano con los dos ya que hay que hablar de los dos a mí por ejemplo me encanta Piqué a mí me parece un defensa de otro nivel sin embargo ahora ya se está haciendo mayor y bueno está recibiendo muchas críticas bueno vea que a mí cuanto más le critican más me gusta es la verdad es la verdad pero es muy difícil yo hablar de fútbol de este es el mejor o este ficharía yo ficharía tantos de los que he tenido y en el cabo son gustos también eso efectivamente los entrenadores los entrenadores somos aficionados que nos hemos dedicado a la profesión de entrenar pero que funcionamos como un aficionado con su gusto un entrenador funciona con su gusto a mí me gusta este fútbol a mí me gusta este jugador a mí me gusta como chuta a mí me gusta como dribla a mí me gusta es mi gusto y dices pues a mí no me gusta como juega pues bueno a ti no te gusta pero eso pasa en el campo hay gente en la tribuna que dice ¿quién juega? fulano y dice joder y el de algo dice pues si es el mejor pues los entrenadores somos iguales afortunadamente hacemos lo que nos gusta pues le vamos a dejar con un par de compañeros no le vamos a robar mucho más tiempo pero queremos que vea algunas imágenes con ellos así que seguimos bueno Javier yo soy Álvaro Martín y ella es Celia Jimeno y nada ahora vamos con un poquito de actualidad y le vamos a enseñar unas fotos con personajes con los que ha coincidido o con los que pueda tener una opinión a lo largo de su carrera yo le voy a enseñar varias fotos y usted va comentando lo que le parece su opinión sobre ellos sí el primero mágico este fue un fue un boom sobre todo en Cádiz un entrenador y un jugador imaginativo de hacer cosas muy bonitas de vida pintoresca una persona muy humilde un tío entrañable incluso se decía que podía ser mejor que Maradona pero se le achacaba que quizá era un poco vago bueno cuando uno es vago está dentro de su personalidad no sé si era vago o no lo que tenía una vida es un poco yo creo que yo creo que cuando vino a España no vino exactamente con el concepto de fútbol profesional de entrenar dedicarse cuidarse era un hombre genial porque era un tío muy humilde pero nunca nunca Maradona claro yo soy Celia Encantada y pasamos con David Vidal David Vidal David Vidal bueno un gallego jo bueno peculiar peculiar David es peculiar simpático simpático a veces muy simpático solo para él algunas veces metía la graceja gallega porque él es un gallego pero buena persona es muy buena persona muy buena persona que tuvo sus años en el fútbol fui yo profesor de él en la escuela de entrenadores ya era un alumno contestatario si no estaba de acuerdo te levantaba la mano y te decía yo no estoy de acuerdo con usted y yo le decía pero David si te tengo que examinar yo ponte de acuerdo conmigo porque te voy a tener que aprobar y era un tío genial peculiar genial astuto astuto bueno digamos que utilizaba su gracejo cuando a él le convenía pero buena persona y se dice que usted cuando fue profesor suyo como ha dicho que le puso un cero ¿eso es cierto? no no jamás le suspendí yo porque sacó el título nacional porque yo era profesor de la asignatura luego eso dijo que le puso un cero pero si hubiera sido así no hubiera sido entrenador o sea que yo le aprobé la opa que él habla por hablar a veces como buen gallego que son parcos en palabras en davices todo lo contrario es un gallego que de vez en cuando se desparrama hablando y cuando coge carrerilla no para pero nunca le puso un cero porque no hubiera sido entrenador si lo hubiera suspendido yo ¿no? vamos con la siguiente un presidente que tuvo Jesús buen tío buen tío pero un buen tío a su bola Jesús hacía lo que él quería no sabía ni papa de fútbol hacía muchas de las cosas que le decían pero en la época que estuve yo con él fue una época en la que a él le atacaba mucho la prensa tenía muchos enfrentamientos con la prensa y y fue un año para él un poco complicado pero a mí es un presidente que me llevé muy bien con él incluso cuando me cesó que me cesó y nadie lo entendía porque íbamos segundos en la clasificación detrás del Madrid y me cesó por perder un partido pero bueno hasta en eso era peculiar pero mi relación con él fue buena ¿y esa decisión no modificó su relación tan buena de la que habla con él? no 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 a mí me cesó en marzo me parece después de jugar contra los Asuna que nos ganó los Asuna 1-0 jugamos bueno jugó Osasuna mejor y nos ganó y al día siguiente me cesó porque perdimos contra los Asuna y posteriormente he seguido siendo amigo de él ¿y no le dio ninguna explicación? no no Jesús era el dueño del club y no te tenía que explicar nada le decía vea Javi he decidido que te voy a cesar pues porque ayer jugamos muy mal y ya está y le digo vale vale Jesús tengo muy buena relación con sus hijos no no yo con Jesús hasta que murió desgraciadamente que murió y siempre he tenido muy buena relación con él pasamos ahora con Pep Guardiola Pep es de futbolista genial mucha calidad físicamente no era muy fuerte pero tenía una visión de fútbol yo creo que jugaba fútbol lo mismo que ahora es un poco Pep es un poco místico es perfeccionista no Pep después de jugar se acordaba no del resultado que habíamos ganado sino la jugada que él había hecho mal le había fallado estaba hablando de lo que había pasado y no le había salido bien y yo le decía pero Pep que si hemos ganado ya olvídate ahora disfruta Pep es un estudioso como entrenador entrena y quiere jugar como a él le gustaba jugar y es un tío muy buen tío yo me llevo muy bien con él y aunque no es el fútbol que a mí me gusta considero que en eso es el mejor bueno no la va a pasar fuera de cámara cuando veía usted la foto de Lopera se reía Lopera bueno Lopera yo el bueno primero es quizá quizá el no haber sido de niño de estudios y de una formación muy grande en algunas cosas le parecía hacerle ver más torpe Lopera no tenía ni idea de fútbol ni idea de fútbol tampoco al igual que Jesús pero ni idea Lopera mucho menos pero lo que sí era un presidente primero que se volvió loco por ayudar al Betis que sin él el Betis no estaría donde está y que fueron unos años en los que Lopera hizo lo indecible por el club en eso hay que darle mérito pero de fútbol no tenía ni idea le engañaron con jugadores un montón de veces le vendieron jugadores de mucho dinero que no valían ni la mitad pero le engañaron porque era un hombre que no sabía pero para el Betis yo creo que para el beticismo fue un hombre importante ¿y su relación con él cómo era? fue digamos tensa tensa no mala pero tensa porque había cosas que no eran buenas para el equipo a los jugadores yo me enfadé con él porque a los jugadores no les trataba muy bien bueno no les trataba muy bien en ciertos momentos y les trataba demasiado bien en otros yo creo que se equivocaba cuando les trataba demasiado bien no se merecían los jugadores tanto pero no se no se merecían los jugadores que les tratara tan mal en otros momentos o sea no tenía término medio no 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 calibraba bien el trato creo que a los jugadores Lopera era un hombre que todo el afecto lo valoraba en dinero y yo le decía que el dinero no era todo para los jugadores el afecto el buen trato era muy importante pero le costaba le costaba un poco ¿y tiene alguna anécdota así graciosa con él que pueda contar? mira era Lopera bueno sigue siendo porque no ha muerto Lopera es un hombre muy religioso muy religioso y yo el primer partido que hice yo me acuerdo que el primer partido que dirigí yo al Betis porque yo fui al Betis estando en la cola en el campo le veo que estaba contra la pared estaba rezando y a mí me llamó la atención y cuando acabó de rezar le dije ¿qué hacía rezar? y me dice sí y le dije ¿para qué reza? le rezo a la Virgen de la Macarena que es de Sevilla para que ganemos hoy y le digo joder joder don Manuel como los del Oviedo recen a la Virgen de Covadonga buena la tenemos aquí a ver quién de las dos gana esa fue una anécdota era un tío muy muy de rezar muy creyente muy y en algunas cosas yo luego discrepe con él pero no me lleve mal no me lleve mal del todo digo aunque ya nos has hablado anteriormente que se le viene a la cabeza al ver a estos dos jugadores es muy difícil que un club pueda comprar a los dos no son los dos los mejores del mundo pero los dos son muy diferentes tú puedes elegir el mejor del mundo a uno de los dos para un tipo de fútbol que te guste pero si te gusta otro tipo de fútbol también puede ser normal que elijas al otro y entonces yo creo que ninguno de los dos se tiene que enfadar porque un aficionado elija al contrario porque el otro es el número dos uno es el uno y el otro es el dos ahora cada uno le pone el uno a uno y el otro y el dos al otro puede ser un error prescindir de Cristiano en el Real Madrid yo creo que eso fue una cosa pactada y que se quiso marchar yo creo que estos jugadores es difícil porque alrededor de ellos con el mundo del fútbol les va una aureola de publicidad prensa el jugador argentino igual menos pero el jugador brasileño es más de cambiar unos años cinco años en Italia cinco años en Inglaterra porque lleva una aureola de marketing de publicidad de fútbol que es muy complicado mantenerlos ¿no? como jugador entrenador e hincha del Atlético y usted si le enseño esta foto jugaréis a Duriz un fenómeno yo estoy muy encantado de haber traído a Duriz al Atleti el Atleti le soltó cuando era joven y posteriormente cuando yo volví a Bilbao le traje yo siempre dije ¿y cómo pudieron dejarle marchar? pero un jugador impresionante muy de club muy del Atleti una bellísima persona un gran jugador de golf o sea que un tío genial un tío genial un goleador nato yo creo que es la mejor cabeza de España mejor rematador de cabeza de España con diferencia Ernesto Ernesto está pasando ahora malos momentos bueno chingurri mira le puse yo chingurri Ernesto es un tío bastante tímido es alegre en ciertos momentos es muy callado pero se lleva bien es un tío es un tío que bueno yo le tengo mucho respeto luego en su época de la selección española de nuevo Raúl carácter ganador un jugador un jugador de club no es excesivamente vistoso no es excesivamente rápido no es excesivamente bueno con los pies no es excesivamente bueno de cabeza pero es muy bueno suma mucho en todos los sitios no es fantástico en nada pero es muy bueno en todo y luego es ganador podría decir que es el jugador que todo entrenador siempre quiere en su equipo siempre siempre yo a Raúl le tendría siempre en mi equipo aunque ya hemos hablado anteriormente se nos ha quedado una cosa pendiente y es que cuál fue el motivo por el que no llegó a fichar por el Barcelona y fue Cruyff bueno yo creo que fue a Cruyff pues con razón porque Johan Cruyff había sido exjugador del Barcelona y había sido una figura dentro del Barcelona y por tanto el que tenía que ir al Barcelona es más el que yo pero usted ya estaba a punto de entrar ah no sé eso no sé no sé no sé si estaría a punto o no pero lo lógico es que le llevaran a Johan pero José Luis yo creo que ha sido el mejor presidente del fútbol español junto con Luis de Carlos dentro de los equipos españoles sin tener en cuenta al Atleti y Núñez y usted hablaron de nombres de jugadores vascos cuáles fueron los que se quedaron pendientes en aquella época pues estaban estaban Vaquero Begristain Julio Salinas Recarte posteriormente Zubizarreta en el fondo yo no elegí nada pues yo lo que dije don José Luis con estos jugadores no se va a equivocar va a ser un equipo primero en el campo buenísimo y buenísimo en el vestuario porque el ser bueno en el vestuario no es fácil y es muy importante tú tienes buen vestuario puedes tener un buen equipo con mal vestuario nunca tendrás buen equipo ¿y cuáles le mencionó que no llegaron a ir allí al Barcelona? no fueron todos todos los que me dijo él a todos compró bueno yo creo que me nombró los jugadores que ya tenía con posibilidad de comprar no me habló de ningún otro que 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 hubiera intentado comprar y alguno que no tuviera tan claro y usted le dijo esto no 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 me preguntó concreto José Luis me preguntó por concreto por los 5 o 6 que se iba a llevar y se los llevó claro no los había fichado todavía ahora le voy a enseñar una imagen que quizás sea histórica y única en el mundo del fútbol José Molina eso en Noruega fue pues nada fácil José venía de portero suplente con nosotros en el banquillo no teníamos ningún jugador estaban todos todos los que estaban no estaban en condiciones y el único que estaba en condiciones de jugar es él y faltaban 15 minutos una cosa así se nos lesionó se nos lesionó no sé no recuerdo quién se nos lesionó el extremo izquierda y no teníamos a nadie y o nos quedábamos con 10 o jugábamos con 11 y le dije a José José ¿te importa jugar? y me dijo que encantado y le saqué eso lo critican los más zoquetes del fútbol los más zoquetes los que escriben en un periódico que son unos zoquetes y que no saben nada de nada son los que han criticado no hay un entrenador profesional que no hubiera hecho lo que hice yo todos lo hubieran hecho pero usted fue el único valiente que dijo no, no yo fui al único que le surgió ese problema pues creo yo que fui al único que le surgió ese problema no creo yo que a ningún otro entrenador no tuviera nadie en el banquillo nada más que el portero y tuviera que sacar a uno creo que no es que fue muy raro fue una convocatoria muy rara que en los entrenamientos se lesionaron tres y fuimos con 17 me parece y ahora ya por último ya para despedir que se nos ha quedado una pregunta en el tintero usted hablaba antes de que el Real Madrid llamó a su puerta con qué presidente qué presidente fue el que llamó a su puerta no lo puede decir nada una pista o que sea bueno murió con Ramón porque es la época en la que yo estaba en el atleti aparte que yo era muy amigo de Ramón fíjate yo estaba en el atleti Madrid y Ramón Mendoza estaba en el Real Madrid discutí con Ramón Mendoza siendo íntimo amigo de Ramón Mendoza porque Ramón Mendoza estaba casado con una de Bilbao y su familia era de Bilbao o sea Ramón era un personaje bueno he dicho que José Luis Núñez era de los mejores presidentes pero de las personas con glamour en el mundo del fútbol en los años que yo he estado de entrenador en España uno de los de más glamour ha sido Ramón Mendoza un presidente pintoresco campechano simpático agradable natural ese fue Ramón Mendoza ¿por qué fue esa discusión con él? yo discutí con Ramón Mendoza porque defendía Jesús Gil yo no discutí con Ramón Mendoza yo defendí a Jesús Gil cuando tuvieron un enfrentamiento que fue una tontería pero fue un enfrentamiento entre Real Madrid y Atletico Madrid muy grande y yo defendía Jesús Gil porque yo era el entrenador de Jesús Gil me tocó estar en el medio yo no hubiera estado nunca en contra de Ramón Mendoza o sea que si no hubiese sido usted el entrenador del Atlético Madrid no no me hubiera metido ahí pues bueno Javier muchísimas gracias es un placer tener a alguien como usted Historia del Fútbol Español con nosotros bueno seguir seguir por este camino y ya está